En la madrugada se le vio salir a la señora Pati Chapoy y a la señora Verónica Castro del hospital de que al parecer el señor Daniel Bisoño había fallecido. ¿Daniel Bisoño será desconectado? En las últimas horas el estado de salud del señor Daniel Bisoño ha experimentado un deterioro significativo. Se ha informado que se encuentra en estado crítico y ha sido sometido a intubación debido a complicaciones derivadas de la entrada de una bacteria en sus pulmones lo cual ha agravado considerablemente su condición. Lamentablemente, hasta el momento, no se evidencian mejoras. A continuación proporcionaremos actualizaciones sobre la salud de Daniel en el día de hoy. Los familiares de Daniel Bisoño están actualmente a su lado, ya que tenían la intención de retirar los tubos con la esperanza de que pudiera respirar por sí solo. Lamentablemente, este intento resultó fallido, ya que Daniel Bisoño no puede respirar por sí mismo y requiere permanecer intubado para preservar su vida. Lamentablemente, se difunde una noticia desalentadora, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente. En las primeras horas de la madrugada, se observó a la señora Patty Chapoy y a la señora Verónica Castro salir del hospital. Reporteros, que permanecen en guardia en el lugar, recibieron información que sugiere, aunque sin confirmación definitiva hasta el momento, que Daniel Bisoño podría haber perdido la vida. La situación aún no se ha esclarecido por completo, lo que genera incertidumbre acerca del estado actual del señor Bisoño. ¿Y por qué se está diciendo esto? Todo se debe a que los reporteros que se encuentran en guardia recibieron esta información, y además hay un pequeño video donde se puede observar a personas gritándole a la señora Patty Chapoy afuera del hospital donde se encuentra Daniel Bisoño. En el video, se escucha a alguien decir, Patty, regálanos unas palabras, acaban de avisar que Bisoño perdió la vida. Si es cierto, ¿ya tienes alguna información? Este tipo de situaciones contribuyen a la confusión y la especulación en torno al estado de salud de Daniel Bisoño. La información sobre el caso del señor Daniel Bisoño ha llegado a todos los reporteros, pero es crucial destacar que aún no ha sido oficialmente confirmada. En este contexto, no estoy realizando una confirmación, sino proporcionando datos sobre lo que aparentemente ha ocurrido. Hasta el momento, ni Patty Chapoy ni ninguna otra fuente ha emitido un comunicado para verificar la veracidad de la situación. La incertidumbre persiste respecto a si el señor Daniel Bisoño sigue en terapia intensiva. Es importante tener en cuenta que han estado saliendo diversas versiones sobre la situación de Daniel Bisoño. Por ejemplo, se difundió la noticia de que lo habían trasladado al extranjero. Personalmente, encuentro difícil creer esta información, dada la delicada condición de Bisoño o trasladarlo a larga distancia podría complicar aún más su estado, y en el peor de los casos, incluso resultar en una tragedia durante el traslado, poniendo en riesgo su vida. Es crucial ser cauteloso y esperar confirmaciones oficiales ante las múltiples especulaciones que circulan. Otra de las versiones que circuló afirmaba que Daniel ya se encuentra en una sala a la espera de un trasplante de hígado, indicando que se estaban gestionando esfuerzos para obtenerle un donante. Estas especulaciones estuvieron circulando durante todo el día de ayer. Sin embargo, es crucial destacar que ninguna de estas versiones ha sido confirmada como verídica hasta el momento. La única información confirmada proviene de la declaración de la señora Patty Chapoy, quien mencionó que Daniel se encuentra en terapia intensiva, en estado delicado y grave. La incertidumbre persiste mientras se espera la decisión de los médicos sobre la posibilidad de retirar los tubos que lo mantienen respirando. Pero desafortunadamente se intentó, pero no se logró y el señor Daniel Bisogno debe permanecer intubado. La última información que circuló el día de ayer indicaba que los propios familiares habían llevado a un sacerdote al cuarto de Daniel Bisogno para ofrecer oraciones y rezar por él, buscando de alguna manera mejorar su estado de salud. Sin embargo, desafortunadamente, no se ha registrado mejoría en su condición. La situación para el señor Daniel Bisogno parece complicarse cada hora que pasa. No se sabe si la familia eventualmente tomará la difícil decisión de retirar la intubación o optar por mantenerlo en esa condición durante el tiempo necesario. Este tipo de decisiones son sumamente difíciles. Numerosos personajes del medio del espectáculo ya están expresando sus oraciones y pensamientos hacia Daniel Bisogno en este momento difícil. La incertidumbre sobre el futuro y las decisiones que se tomarán agrega una capa adicional de angustia a esta situación ya delicada. Claramente, nadie desea enfrentarse a una situación como esta. En este momento, muchos famosos a quienes Daniel Bisogno alguna vez criticó o expuso por su trabajo, están mostrando una gran empatía hacia él. Personas que en su momento se vieron afectadas por sus críticas ahora están expresando su solidaridad, ofreciendo oraciones y deseando sinceramente que pueda superar esta difícil situación. Es un recordatorio poderoso de cómo la empatía y el apoyo pueden prevalecer incluso en momentos de adversidad. Más que nada, es importante recordar que Daniel Bisogno tiene una hija pequeña, lo cual complica aún más la situación. La dificultad radica en que no pueden comunicarse con la niña ni informarle sobre la situación, ya que no se le permite entrar a la terapia intensiva. Esta situación añade una capa adicional de complejidad y tristeza. Además, en plataformas como YouTube, donde existen diversas opiniones, se ha mencionado la especulación de videntes y brujería en torno al caso de Daniel Bisogno. Este tipo de afirmaciones demuestra hasta dónde puede llegar la gente para inventar historias en momentos difíciles como estos. Las afirmaciones sobre una supuesta brujería de secado realizada a Daniel Bisogno, que habría causado su notable pérdida de peso, circulan ampliamente. No obstante, la credibilidad de estas aseveraciones varía y cada persona puede formar sus propias creencias al respecto. Desde mi perspectiva, aunque la brujería es un tema diverso en opiniones, parece más probable que la enfermedad que afecta a Daniel Bisogno, según algunos médicos, sea cirrosis, y no necesariamente resultado de una acción sobrenatural. Además, se han difundido pronósticos por parte de videntes que predicen que Daniel Bisogno perderá la vida debido a un paro respiratorio. En la situación actual, la conexión entre su dependencia de los tubos para mantener su capacidad respiratoria y la posibilidad de un paro respiratorio es evidente, sin necesidad de ser un vidente para reconocer esa correlación. La verdad de lo sucedido en estas últimas horas con el tema del señor Daniel Bisogno quizás se aclare a lo largo del día, ya sea a través de algún medio de comunicación o en las páginas oficiales de la señora Patti Chapoy, del programa Ventaneando o de TV Azteca. Esperamos que proporcionen información oficial para conocer realmente la situación. Nuevamente, desde aquí, expresamos nuestros mejores deseos y ojalá que la información que llegó a los reporteros no sea verídica. Esperamos que el señor Daniel Bisogno esté luchando por su vida y que logre superar esta difícil situación. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.